¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a este video. Hoy vamos a estar jugando LEGO Fortnite. Estoy jugando desde el OnePlus 8T, por si te lo preguntas. Vamos a ver qué tal puedo hacer bailecitos y todo. No tengo yo muchos skins por acá en el Fortnite, así que me imagino que voy a tener aquí poquitos. En efecto, tengo poquitos. De hecho, ni siquiera reconozco esos skins. No se puede poner el skin de Fault. A ver, ese se ve buenardo, ¿no? Mochilas. A ver, ahí como que se buggea un poco. No cargan las mochilas, no sé. Ah, vale, ok. Este trae un pájaro, ese se ve bien. Pico. La guitarra está a chicles. Yo ni sabía que tenía todo esto. Planeador. Aquí una de esas sombrillitas están bien. Estela. Había una que era como de popcorns. Esta es la de popcorns, creo. Esta es buena. Y ya está. Bueno, vale. Ahí tengo mi monito. Mi monito. Vamos a darle jugar. Tengo que crear un mundo, ¿no? Carga completada. Crear nuevo mundo. Nuevo espacio de mundo. Modo de juego. Supervivencia. Juego creación. Supervivencia. Vale. Y luego, ¿qué es esto? Elegir imagen del mundo. Ah, ok. Esta, la palmerita se ve bien. Iniciar. Entendido. Vale. Esta es la primera vez que voy a jugar Fortnite Lego. Y pues lo estoy jugando desde el móvil. No estoy jugando en PC. O sea, eso sí tengo un mando conectado. Mantener gesto presionado. A ver. Oh. Y el tiriti-tiri-ti. ¿Cómo haces el tiriti-tiri-tiri-ti? A ver ese. Ah, jajaja. Yo según tenía más gestos, pero bueno. Ahí está. Tardó un ratillo en cargar. Uy, ya se me está acabando la batería del mando. No tengo manguera de cargarlo. A ver si no se me acaba media partida. ¿Escuchas eso? La reconcha de la lora es el tren. A ver, voy a cerrar la ventana en lo que carga. Coño, bro. Y hasta parece que lo hace a propósito. Me pongo a grabar y se pone a pitar. Se pone a pitar el perro. Bueno, al fin. Venga, acá estoy. Los gráficos los puse en gráficos bajos para que... Para que me cargue bien. Para que corra fluidito. Y pues la verdad es que sí soy fluidito. Ah, ¿dónde estoy? ¿Quién eres tú? ¿Quién soy yo? Espera, lo último lo sé. Me llamo líder del equipo cariñoso. Es un placer conocerte. Y tú eres media fireplay. ¿Por qué me resulta familiar? Nunca había caído en un lugar nuevo como este. Pero me alegro de que lo hiciéramos juntos. Aquí afuera podría ser peligroso. Deberíamos prepararnos por si acaso. Adiós. Le dije que me vale chorizo. A ver. Ah, lo puedo agarrar a patadas, pero no le hago daño. Vale. Eso, por lo que tengo entendido, reunir madera. Es como tipo... Es como tipo este... Como tipo Minecraft. Que tienes que ir recolectando materiales y así. ¿Sí? ¿Hola? Mover, rotar. Ah, ya la coloqué. Bueno. Ya por lo menos tengo la fogata. Reunir madera. Déjame ver si puedo poner más gráficos. ¿Cómo pija? Se ponen los gráficos. Ajustes. Gráficos. Mira, yo según había puesto 60 frames. Pero ya veo que no me deja. ¿Por qué? A 60, por favor. A 60 frames. 60 frames. Hola. No me deja. Bueno, entonces por lo menos vamos a subir los gráficos. ¿Qué? Ya no me deja. ¿Por qué? Y esto tan siquiera se puede... Ah, esto sí se puede subir. Mira, la resolución 3D. O sea, estoy en super gráficos bajos. Estoy en super gráficos bajos. Y a 30 frames. Igual corre bien, ¿eh? Corre bien, pero... Sí, la verdad me gustaría testearlo a más calidad gráfica. Vamos a seguir recogiendo madera. Poniendo madera. Lo que pasa es que ya no me quiero salir porque... Presiento que si me salgo puedo atacar a la vaquita. Ándale, ándale. Ándale, ándale, ándale. ¡Eh, eh, eh! ¿A dónde vas, vaquita? ¿A dónde vas? ¡Ay, qué! Se está haciendo de noche demasiado pronto, ¿no? Vaca, 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 vaca. No corras, vaca. Coño, no. Me cansé. Y la vaca sigue escapando. Ahí está, ahí está. ¿Tienes frío, dice? Frío y con hambre. Pues espera. Ya estoy consiguiendo la comida. Ya estoy consiguiendo la cena. Tengo frío, pero ¿cómo voy a tener frío si estoy corre, corre? Corriendo uno agarra calor, bro. Tienes frío. Maldita vaca. Reunir granito. Reunir granito. Hay que reunir granito. Ven, vaca babosa. No, Anches, no lo alcanzo. ¡Ah! Me estoy muriendo, bro. Me estoy muriendo. Creo que tengo que volver a la fogata. Vuelve a la fogata, máquina. Tengo frío, tengo frío. Vuelve a la fogata, máquina. ¡No! Reparecer, hora de levantarse. Trabajos para los aldeanos. Usa equipamiento para obtener corazones. Esquiva enemigos. ¡Wow! Está divertidísimo. He jugado apenas cinco minutos y ya me siento muy divertido. Regresar a la sala. Abandonar. Sí, ¿sabes por qué? Quiero configurar los gráficos. Es como que se bajó a gráficos medios. A gráficos bajos. No, nene. Hay que subirle un poquito. Tan siquiera que sean gráficos... Gráficos medios chicles, yo les llamo. Chat, gesto... Ah, es con el pause. Y luego acá es aquí en ajustes. Aquí, mira. Según yo... Según yo le tenían 60 frames. Lo demás está bien, pero... Calidad media podría ser. Sí. Y ahora sí. Mostrar FPS. Sí. Ahora sí. Aplicar. Eso. Ahora se supone que ya estamos gráficos medios. Vamos a darle... Jugar. Espero que... Espero que me meta mi mismo mundito. De hace rato... Y yo espero que tú tengas cubrebocas, mijo. Porque si no, ya te cargó el payaso. Ay. Venga, vámonos. Hola. Que cargue rápido. Se me pasa el tiempo demasiado rápido en este juego. Es muy bueno. Venga. Tres, dos, uno. Ya. A la acción. Me gusta porque Fortnite me dejó de gustar un tiempo porque ya era demasiado competitivo. Y pues yo, yo la verdad es que entro en juego casual. O sea, yo no soy competitivo, ni sé jugar, ni nada. Entonces, de pronto entrar a Fortnite era muy aburrido porque... A cada rato me eliminaban y... Y ya no me gustaba. Oh, sí que se ve mejor, eh. Ahora sí que 60 frames. Y la calidad un poquito mejor. Esto es lo que le hacía falta. Creo que todavía pudiera subir más los gráficos, eh. Y se seguiría... Yo creo que se seguiría manteniendo bien... Mi... Mi juego. Pero pues ahí está bien. Vale, entonces ya entendí. No me debo de alejar mucho de la fogata. Aquí agarro calorcito. Y... ¿Cómo podré...? Ya traigo más recursos. Dice que necesito... Ah, ya, ya lo puedo poner. ¿Cómo lo he roto? Con este, vale. Pero me falta... Ah, me faltan rocas. Vale. ¿Y yo cómo recojo rocas? Poner granito, aquí está. Este es el granito. Ya con esto lo consigo. Hay que reunir madera. ¿Esto será comida? Frambuesas. Calabazas. Madera. Frambuesas. Madera. Frambuesas. Bueno, ya tengo algo para comer, por lo menos. Más madera. Hay que reunir mucha madera. Supongo que ahorita voy a poder tirar árboles o algo así. Pues ya por lo mientras con eso puedo construir la mesita de craft. O eso parece que es la mesita de craft. Construir. Esta cosa... Ah, me falta un granito. ¿Qué onda? Se ocupa mucho granito, ¿no? ¿Esto es granito? Sí. Ahora sí ya tengo los cinco granitos. Como quiero voy a recoger otros dos. Ah, una araña. ¿Cómo? ¿Cómo peleo con la araña? Maldita perra. Maldita perra. Dale, 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 dale. La babosa, dale, la babosa. Andere, ¿y qué soltó? De la araña. Seda. Ah, ¿cómo no soltó mejor una soda? ¿Yo para qué quiero seda? Mejor soda. Construir. La mesita. Aquí se la voy a poner a un lado del losito cariñosito. Pim. Eso. ¿Qué puedo hacer aquí en el... Pico. Hacha de bosque. Ya la irá. Fabricar. Ahí está. ¿Y pico? Ahorita crafteo el pico. ¿Qué es esto? Frambuesa. A ver, comer. Ñom. Ñom. Con eso me curé, ¿eh? Ahí está. Con esto puedo ir a talar acá. Árboles, supongo. ¡Cero! ¿Cómo que cero? A ver, a este. Andar, este es el que lo puedo romper. Y me da maderita. Épale. Aquí este también lo puedo romper. ¡Uh! Se puede romper todo casi. Me imagino. Así tengo la sensación. Dice que tengo frío. Pues qué... Qué poco aguanta, mi amigo. Vamos a... Regresar acá al calorcito. ¿Puedo craftear el pico? ¿Qué me falta para craftear el pico? Fabricar. Eso. Eso. Ya tengo el pico también. Entonces ya con el pico puedo venir a darle en su M a las rocas, ¿no? Esa roca parece un sándwich. Así que sí. Vamos a la perro. Pum, 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 pum. Recoger, recoger. Tienes frío. Otra vez tengo frío. Qué cretino. ¿Esto qué es? Ah, mis materiales... Ah, es mi inventario. Vale, es mi inventario. Entonces, reunir granito. A ver. Hay mucho granito por aquí suelto. Tienes frío y empiezas a perder... Empiezas a perder vida, ¿eh? A ver. ¿Esto lo puedo tumbar? No, cero, papi. Recoge frambuesas. Que estas me sirven para la comida. Hay que reunir madera. No puedo tumbar esto. Sí, sí puedo, sí puedo, sí puedo. ¿Y qué me irá a dar? Oh, madera y cositas. Y herbitas, no sé qué es esto. A ver, vamos a fletarnos todas estas. Pum, todas, papi. Todas. Flétatelas todas. Ahorita recogemos todo. Eso, eso, eso. Todo lo que está aquí, recógelo. Ya tenemos bastante comidita. Mira, frambuesitas, otras cositas. Esos no sé qué son. Incluso se me está acabando mi... Vamos a romper esto. También para que me den más madera. Ya no me preocupo, ¿eh? Porque mira, tengo muchas frambuesas. Con frambuesas. ¡Sas! Que me lleno, papi. Vámonos, ahí estoy. Tres corazones de nuevo. Vamos a la mesita de crafteos. En teoría puedo craftear una antorcha. Fabricar. Eso, tengo tres antorchas. A ver. Las puedo colocar. Ah, las puedo lanzar. Vale, supongo que me servirán para la noche. Construir. Puedo construir... Como una... Estaciones. Aserradero. Aserradero. Cabaña simple. Pero, ¿puedo meter eso ahí? En la cabaña simple. ¿Cómo le daba vuelta? Ah, esto es cimientos de madera. ¿Y luego qué más hay aquí? Espera, espera, espera. Suelos, paredes. ¡Ja, ja, ja, ja! Nada mal. Bueno. Por ahora me sirve cabaña simple, la verdad. Ah, no tengo madera suficiente. Vale, hay que conseguir madera. Para la cabaña simple me faltan unas tres maderas. No está nada mal. Me pregunto si podré subir más gráficos. Tengo esa duda. Por ejemplo, poner gráficos altos o algo así. Frames, sí, de a tiro. Yo creo que ahí estoy bien en esos frames. Pero, ¿quién sabe si gráficos os pueda subir más? Vale, 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 vale. Comer, esquivar, construir, construir. Ahora sí, ya la completo. Coño, me falta una. Vamos, consigue madera. No salió. Este no lo puedo tumbar, se ve delgadito, eh. Ah, sí, sí puedo, sí puedo, sí puedo. Deluxo, deluxo. Ya con esto conseguí algo de madera. Eso, ya tengo ahora sí para construir mi... ¿Cómo construíamos? Construir. Cabaña, simple. Aquí, que quede la mesita abajo. Bueno, no se puede. Aquí, aquí se puede, aquí se puede. No, 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 la reconcha de tu hermana. Ahí está, ahí está. ¡Sí! A ver, a ver, a ver, a ver. Empezar. ¿Qué? O sea, todavía la tengo que construir. ¡No! ¿Cómo? ¡Ah! ¿Cómo se construye? ¿Cómo pija se construye, bro? Bro, ¿cómo se construye? Colocar, abandonar construcción. Ahí está, ¿no? Ah, ya. No, sí lo puse, no lo puse. No. Ahí. Eso. Y luego está acá. O sea, es el mapa, bro. Es el mapa. Y luego tú tienes que ir poniendo las paredes. Esquivar. Picar. Apilar cabaña. Cambiar partes. Ah, vale. Ok. Ah, ya lo tengo, ya lo tengo. Cambiar partes. Esto es el piso. ¿Qué? ¿Por qué no puedo? Me falta cambiar partes. Eso no sé qué sea. Que son... Paredes o algo así. Cambiar partes. A ver, el tejado. Por favor. El techo empinado. A ver, a ver, a ver, a ver. Ahí está. Ah, ya sé qué es. Lo de enfrente. Es la parte de enfrente. Cambiar partes. Es esta parte, ¿no? Ajá. Oh, sí. Ya está completa. Bueno, amigos. Yo por acá voy a dejar este gameplay. Lo único que voy a hacer va a ser salirme. Regresar a la sala. Y tratar de subir gráficos más calidad. A ver qué pasa. A ver si mi celular aguanta. No estoy seguro. No sé si vaya a aguantar o no. ¿Por qué? Subiste de nivel. 5 estrellas. Pase de batalla. Reclamar. Vale. De hecho, yo creo... Creo yo recuerdo tenía... Reclamar. ¡Ey! ¿Por qué dice que sigo a 30 frames? Según yo tenía... ¡Ay, no! Se me apagó el mando. Se le acabó la batería. Con razón. Denuncia. Ajustes. Ajustes. Pero si yo... Si yo se supone que estoy a... 60 frames. A ver, voy a subir... Calidad épica. Calidad texturas alta. Voy a poner los gráficos al máximo. Aplicar. Cerramos por acá. Y vamos a darle... Jugar otra vez. ¿Qué? ¿Qué estoy haciendo? Aquí. Jugar. Le voy a dar jugar. Y a ver qué tal va con estos gráficos. Se supone que puse gráficos ultra. Bueno, no ultra. Pero pues sí máximo ya para... Para Android. Entonces vamos a ver qué tal. Lo que sí es que ya está calientito el teléfono. Es... Se siente cachondito, cachondito. Está... Está perroncito, está perroncito. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Veamos, veamos, veamos. Veamos. Solo que se me quedó sin pila el mando. Valió ahí, sí, valió chorizo un poco. Pensé que le duraría más, pero... No le duró más. Valió riatas. Tres, dos, uno. Ahí va a empezar. A ver, se ve mejor. Corre bien. Tiene buenos gráficos. ¿Qué tal? No sé si se ve mejor. Creo que sí, no. Se ve muy bonito, la verdad. Oh, se ve bonito, eh. ¿Qué tal se juega con el mando? ¿Esto para qué sirve? Ah, ya me siento un poco distanteado. Porque como ya estuve jugando... ¿Es una gallina? Un picotazo a la gallina, un picotazo a la gallina. Ah, maldita. Escapó, escapó. Sabía que la iba. Ah, maldita perra. Ah. Le hice cariñitos. ¿Me dio huevos? Órale, perra. Órale, perra. Maldita gallina, me tienes que dar pollo. Yo no quiero tus huevos. Coño, coño. Alcánzale, alcánzale, alcánzale. Coño, 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 coño. Coño, que no le alcanzo. Maldita. Maldita gallina. No. Y todavía se ríe. Está, me va a empezar a dar frío. Voy a valer chorizo. Dale, dale, dale. No. Me lleva. Vete a la casita. Aquí me da calorcito, mira. Oh, aquí en la covachita. Eh, que agarro calorcito machín, eh. Si me quedo aquí en la casita, agarro calorcito acá sabroso o qué. No, fíjate que ya no sube más. Pero ahora sí se pusieron los gráficos máximos o qué. Ajustes. Sí, mira, ahora sí están los gráficos al máximo. Y sí se ve bonitito, eh. Y sí lo corre. Lo que me sorprende es que lo corre mi juego. Mi celular. Pues bueno, amigos. Yo por acá la dejo ahora sí. Si te gustó, like. Si no, dislike. Si no, la vimos. Ánimo, va. Y nenazo.